Amiga, así, ya no, ya no quiero llamarte amiga No quisiera herirte, no te quiero más amiga Amor, así, amor Hola mi gente, ¿cómo están? Así Mike, les mando un gran saludo Nos vemos en el reinado de Quinindé este 27 de junio a partir de las 9 de la noche en el Coliseo Raúl Vizcarra, nos vemos Un día, un sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo Un sueño contigo, un sueño despierto, déjame convencerte que algún día tendremos